Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para decirles que un asesino anda suelto. Este asesino ha matado más gente que las dos guerras mundiales juntas. Este asesino quiere vernos en un hospital, en la cárcel, en el manicomio o en el panteón. Falsamente se presenta como alegría, diversión o entretenimiento. Se disfraza de belleza, energía y felicidad. ¿Ya saben de quién les hablo? Es el mensajero de la muerte. Hoy 15 mil jóvenes padecen cirrosis, por el consumo excesivo de alcohol. Así lo afirma la Comisión Estatal contra las Adicciones. Las regiones del Estado con mayor incidencia son la costa, Istmo y los valles centrales. Ante esta grave problemática social, se realiza la Cuarta Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos dirigida a los jóvenes del 26 de septiembre al 30 del mismo mes. El alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal por necesidad. La Organización Mundial de la Salud en 1953 en Ginebra Suiza la declaró como una enfermedad. Viene a mi memoria el fragmento poético de Carlos Rivas el Arrauri. No es por hacerles desaigre. Es que ya no soy del vicio. A ustedes me lo perdonen, pero es que hace más de cinco años que no probo copas. Man, que ande con los amigos. Que si no me cuadra, harto. ¿Para qué hacerme el santito si he sido reteborracho como pocos lo hayan sido? Pero ahora sí, ya no tomo. Man, que me lleven los pingos. En de antes que me casaran, comencé con el vicio. Ya luego ya de casado, también le tupí macizo. Probecita de mi vieja, siempre tan buena conmigo. Por más que le hice sufrir, nunca me perdió el cariño. Era una santa la probe y yo con ella un endino. Ahora bien, se dice que la sociedad es la madre de todos los vicios. Un balón ha cambiado la vida de millones de personas en el planeta Tierra. La Asociación de Cultura Física Oaxaca te invita a practicar en un deporte. Hace unos días realizaron con gran éxito el curso-taller Fútbol para Todos. Tú tienes la decisión en tus manos. Hoy es el día. Practica un deporte. Lee un libro. Haz con tu vida el mejor poema de amor. Muchos, muchos millones de personas han cambiado sus vidas con el programa de recuperación de alcohólicos anónimos solo por hoy. Nuevamente, tú tienes la palabra. En tu corazón palpita el ansia de la libertad. El alcoholismo es una moderna esclavitud. La frase del día a reflexionar. Hoy es el día. No mañana llores como los cobardes lo que no supiste defender como hombre. Soy de ustedes atento y seguro servidor Raúl Maldonado Mendoza. Viva la palabra libre. Gracias.